hola hola bueno estamos en pesquero pesca vamos a preguntar la situación de las carnadas adiós adiós bueno estar la situación de las carnadas y lo que puede opinar una persona que está atrás de un mostrador sobre lo voy a comprometer pero cuánto pueden llegar a costar las mojarras este año para la pesca del pejerrey ya luca buen día cómo estás cómo andamos todo bien tenés langostino anchoa porque escuché por ahí que no había carnaval no carnada y lo que está en falta el camarón el camarón por el momento va a estar en falta pero para variar en el marteles magrú salado así para bien mojarras mojarras tenemos también aguas y aguas así que hay para todos y cómo están los precios se puede decir vamos a aclarar que estamos hablando hoy día de marzo de marzo calculen le que bueno una bandejita de mojarra está rondando los 2000 2500 pesos las 25 mojarras bien bandeja de mojarras muertas mojarra muertas y después lo que sería mojarra viva en este momento no tengo hoy sino ya a la tarde o mañana me están llegando y habría que calcularle entre los 3000 y los 6000 pesos más o menos media y una porción entera eso hay que verlo bien ya que eso de 100 mojarras de antes no existe más es que verdaderamente tampoco viste yo las he contado más de una vez y cada vez que compré siempre eran o sea te dicen 7 dan 80 y te dan 20 pasudos siempre faltaban 20 y había 20 de menos o sea que hoy media porción 40 cuánto va va a estar más o menos 3000 pesos más o menos entre 3000 la media porción y la porción más o menos 6000 bueno después todo todo en orden no después todo lo demás alguna promoción sin precio porque no sirve dar precio lo de siempre acá en el local lo que es efectivo o transferencia cualquiera de las de lo que son insumos mercadería si tiene un 25 por ciento descuento o sea que es un descuento importante para el pescador 25 por ciento de 25 por ciento en efectivo o transferencia que es el precio que siempre pasamos primero bien así que para el que quiera consultar alguna caña real nos manda un whatsapp caña es bueno todas las marcas o nos consulta por las redes está bien si yo estuve comentando que ustedes venden por internet o sea que si los ubican por las redes y van a van a tener la posibilidad de se meten en el facebook en el instagram les vas a contestar vos y hablan conmigo directamente me mandan un mensaje y para lo que les pueda hacer tenés camperas chacas vos tenemos camperas y alguna para ver están ahí contra la pared cuáles son estas porque la gente empezó a preguntar sobre las prendas chacas esto que es para para náutica más que para náutica es alucinante para el que pesca lenguado por ejemplo nosotros que nos pasamos horas adentro del agua en mar chiquita cuando te golpea en la boca la ola esto es neoprene en el cuello de primera en los puños en la cintura cierres con velcro para que no se nos mete el agua y aquello es otro modelo y aquello lo que es es un anorak que en vez de ser campera abierta con cierre si es cerrado en el pecho se pone cual si fuese un bus bonito la humedad no pasa la pucha no olvidate con esto estás seco todo el día bueno ya lucas como siempre muy atento un abrazo un saludo a luisito que en este momento no está pero bueno acaban a encontrar en realidad van a encontrar lo que funciona lo que anda acá no hay nada que está de gusto está como seleccionada la mercadería capaz que si tenés un local más grande vas a tener un montón de cosas pero capaz que podríamos tener de todo pero tratamos de tener lo que anda y lo que se puede comprar también hoy hay un riz frontal vamos a hacer publicidad de láctima un riz frontal qué marca qué rilo qué modelo qué para playa y por ejemplo nosotros lo que vendemos mucho es okuma también por el tema precio-caridad algo en tica por ejemplo ahora tenemos de oferta para aprovechar me parece horrible el tica está probadísimo tica gx 5000 por eso te muestro algo que todo el mundo conoce gx 5000 dos tambores de aluminio hoy cuando están 65 mil pesos efectivo transferencia lo tengo yo yo lo he visto casi hasta 200 mil pesos y es un ril que lo vale cuerpo de aluminio te vuelvo a repetir dos tambores de aluminio uno para casting de perfil bajo y ahí tenemos un buen ril para que quiere tirar lejos no puedes comprar eso ya se cubre y un rotativo ahora dame también yendo a la misma marca o para mostrar tica toptec rotativo freno magnético para no andar con problemas esos daigua no esto es tica 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 al mismo la misma marca pero con la calidad de un pen de un daigua sin ninguna duda y qué valor tiene estamos hablando de algo de 140 mil pesos 130 a 140 mil pesos pero me asombras y la verdad que son equipos de primerísima calidad el sistema de freno este puedes hacer freno magnético así que es poner la carga chicote bárbaro regular con un plomo no me gusta mucho no me gusta mucho la manija no la manija es una un manijón de fuerza tiende pero para la piedra no claro sí pero para el tiro y los medios de balanza exacto podemos buscar si alguien tiene un poco más distancia ir a algo de omoto quizás o moto el chef es el chef muy bien con monomag o sin monomag precio y esto ya está un poquito más arriba ronda los 250 270 y ahí ni hablar ni preguntar daigua ni pen bueno y daigua y pen como siempre estamos hablando de precios en dólares básicamente 400 dólares de 350 dólares exactamente bueno a ver si alguna empresa grande que quiera difundir productos de pesca se acuerdan de este canal y bueno que se comuniquen y vamos a hacer algo de publicidad porque la verdad que a la gente hay que ayudarla y de qué manera que no se confunda la gente hay 20 mil productos para ofrecer pero la verdad que hay cosas que están probadas y cuando hablamos de cosas que están probadas por gente que pesca todos los días como los marplatenses los de necochea los de la zona de la costa me parece que es importante bueno muy bien bueno ya lucas gracias por el informe la verdad que siempre muy atento y el negocio cada día más lindo bueno entonces las mojarras van a ver bueno este año va a ver si con toda seguridad diría que hoy mismo 12 ya la tarde o mañana tengo mojarra viva bueno nos quedamos tranquilos con eso cara mil 211 cara mil 211 de lunes a sábado si de nueve de la mañana una y de cuatro de la tarde a ocho dame whatsapp 223 454 10 81 ya te lo repito bien porque bueno mirá volvimos a ver no sabe claro nos pasa a nosotros se me mezcla con el mío eso es lo peor a mí se me mezcla con los documentos con todo a mí se me mezcla con el personal 223 454 10 89 ya lucas un abrazo a barbis gracias nos vemos